¡Gracias por ver el video! 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 ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, no se marchitan sus hojas, cuando emprende tiene buen fin. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos, acaba mal. Dichoso el hombre que medita la ley del Señor día y noche. De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este misterio. Eso que yo antes era un blasfemo, un perseguidor y un violento. Pero Dios tuvo compasión de mí, porque yo era creyente y no sabía lo que hacía. Dios derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Podéis fiaros y aceptar sin reserva lo que os digo. Que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Y por eso se compadeció de mí, para que en mí, el primero, mostrara a Cristo toda la paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en él. Y tendrán vida eterna. El Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Palabra de Dios. Amén. Palabra de Dios. Amén. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena noticia según San Lucas. Una vez que Jesús estaba orando solo en presencia de sus discípulos, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Él les preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, el Mesías de Dios. Él les prohibió terminadamente no decírselo a nadie. Y añadió, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos, dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y camine detrás de mí. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, ese la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganarse el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Quien se avergüence de mí y de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con su gloria, con la del Padre y la de los ángeles santos. Hermanas, hermanos, esta es la Palabra del Señor. Justamente, hace 500 años, un hombre que tenía ya un horizonte muy fijo, un horizonte de vida asegurado, con sus ojos puestos en un proyecto de vida que le iba a dar fama, riqueza, honor y una buena imagen ante el mundo. Hace 500 años, ese proyecto se derrumbó. Ese hombre cayó herido, y herido no sólo físicamente, sino herido en lo más profundo de su ser. Su proyecto había quedado destrozado, hecho añicos, y todo un sentido, un sinsentido, estaba apareciendo ante su futuro. Un futuro ya incierto, desestabilizador, un futuro de incertidumbre. Pero esa fue la ocasión para que realmente el Espíritu comenzara a actuar en él. A partir de ese momento, Ignacio de Loyola ya no fue el mismo. Ignacio de Loyola se vio forzado a escuchar la voz de Dios en su interior. Una herida que parecía haber sido su desgracia, fue en realidad su nacimiento. Su nacimiento para una nueva vida centrada en Jesús. Una nueva vida que iba a voltear, a ver y a siempre buscar la voluntad de Dios en su vida. Una vida volcada al servicio de los demás. Eso fue lo que sucedió en Pamplona, hace 500 años. Y de un sentido de vida, Ignacio de Loyola brincó a otro sentido de vida. De un sentido de vida superficial, a un sentido de vida profundo y volcado en el servicio a los demás. Y a partir de ahí, Ignacio de Loyola fue el hombre abierto y disponible al Espíritu. Que lo llevaría, sin él jamás pensarlo, a la fundación de la Compañía de Jesús. Esta institución que busca, que disierne día con día, para buscar la mayor gloria de Dios. Que no es otra más que la vida en abundancia del ser humano. Y sabemos que la vida en abundancia se traduce en una vida en el amor. Una vida que nos lleva a vivir en comunión con los demás. Que nos lleva a mirar la creación, su belleza. Que nos lleva a buscar, por supuesto, la justicia. A enderezar todos esos caminos que hemos ido torciendo. Y que han sido contrarios al sueño de Dios para con la humanidad. Por eso, hoy la Compañía de Jesús, en la búsqueda de la mayor gloria de Dios, le apuesta a la reconciliación entre los hombres y las mujeres. Entre las diferentes culturas, entre las diferentes religiones, entre la diversidad que somos a lo largo y ancho del planeta. Porque somos tan distintos y distintas que buscamos esa reconciliación y esa construcción por un mundo más justo. Ese es el horizonte de la Compañía de Jesús. hemos concretizado más recientemente en eso que hemos llamado las cuatro preferencias apostólicas universales. Buscar, mostrar el camino hacia Dios para que el hombre y la mujer tengan esa experiencia de este Dios que es vida, de este Dios que nos llama, que actúa en nuestra vida cotidiana. Este también ir caminando junto a los marginados y excluidos de nuestras sociedades, especialmente los refugiados, la refugiada, los migrantes. También trabajando por el cuidado de la casa común. Somos una misma humanidad y compartimos un mismo hogar. Tenemos que unir esfuerzos en esa única causa que nos urge, que nos urge a tomar conciencia y a trabajar por ella. Y acompañar a las nuevas generaciones, a los jóvenes, en la construcción de un mundo esperanzador, aún en medio de tantas incertidumbres. A Ignacio de Loyola, una bala, un cañonazo, le destruyó un horizonte de vida, pero le abrió otro. Así nosotros hoy, a más de un año de iniciada la pandemia, también nuestros proyectos, nuestros caminos, muchas de nuestras seguridades, han sido hechas añicos. Pero eso ha abierto un nuevo horizonte. Y hacia ese nuevo horizonte, reconfigurándonos, siendo creativos, hemos de caminar. Para que al final de todo este proceso, proceso que también vivió Ignacio de Loyola, nosotros podamos ver nuevas todas las cosas. Que nosotros realmente podamos vivir de manera distinta como humanidad, como sociedad. Y que esta nueva mirada sobre el mundo y sobre nosotros mismos, nazca, sobre todo, de este encuentro real con Dios. Eso es lo que nos ha regalado y lo que nos regala la espiritualidad ignaciana. La posibilidad de encontrarnos a Dios en nuestro día a día, en nuestro lenguaje, en nuestras realidades. Por eso, Ignacio, al final de los ejercicios, invita a la persona a encontrar a Dios en todas las cosas, en todas y en todos. Queremos, pues, en este día, agradecer la vida de este maestro espiritual, de este santo de la iglesia, de este padre y fundador de la Compañía de Jesús, que ha inspirado a tantas mujeres y a tantos hombres, a millones, podríamos decir, a lo largo de estos casi cinco siglos. Agradecer por la Compañía de Jesús, que ha sido un instrumento de Dios y de servicio para la iglesia. Somos parte de la iglesia, la servimos a ella, nos sumamos y queremos servir ante todo al proyecto del Reino de Dios. Y queremos seguir, seguir dando fruto. La Compañía, a lo largo de también muchas gracias que ha recibido de parte del Espíritu, se asume como un instrumento y se llama y se reconoce a sí misma como la mínima Compañía de Jesús. Queremos agradecer todo este gran don, queremos agradecer ese don también realizado, concretizado en la historia de México, también realizado en la historia de la ciudad de Puebla. La misma ciudad de Puebla, creo que no se podía entender sin el papel que los jesuitas también desempeñaron a lo largo de estos cuatro siglos en la sociedad poblana, acompañando también y formando a tantas mujeres y hombres y a las actuales generaciones. Hay tantos y tantas dignos herederos de la educación de la Compañía de Jesús, mujeres y hombres que trabajan para los demás en tan distintos y diversos campos, las artes, las ciencias, la política, la religión, la educación. Todo eso también es fruto de este trabajo que realiza la Compañía de Jesús y que la realiza también no solo, y no lo ha realizado solamente, por supuesto, en los jesuitas, sino en tantas laicas y laicos colaboradores nuestros, sin los cuales tampoco, por supuesto, sería posible la misión de la Compañía de Jesús. Agradecer todo este don y pedir, pues, para que sigamos fieles a estas inspiraciones, para que nos sigamos apropiando más de este camino, de este espíritu y que una de las grandes características de la Compañía de Jesús y de los laicos y laicas ignacianos es, pues, estar en las fronteras, estar en esos lugares, en esos lenguajes, en esos mundos, en esas realidades, a las que a veces muy pocos van y seguirnosla jugando por los más necesitados y necesitadas. Para Dios no existen las fronteras, Dios lo habita todo y esa es la tarea que tenemos nosotros, descubrirlo en todo el mundo, en todas las realidades humanas y aprender también de ello. Pues, bueno, agradezcamos al Espíritu Santo, que es quien dio origen a la Compañía de Jesús, en Ignacio y los primeros compañeros, este don y sigamos pidiendo, pidiendo hoy especialmente, pues, por todos los que colaboran, también pedir por por todos los jesuitas difuntos que han sido parte de esta larga historia y también todos los benefactores y benefactoras, también difuntos, vivos y difuntos, que han hecho posible la realización de este proyecto del Espíritu. Vamos, pues, a hacer nuestras peticiones en este día, en este día tan especial para la Compañía de Jesús, queremos también seguir agradeciendo y pidiendo mucho por el Papa Francisco, pues, para que en el magisterio que él va guiando, a través del cual va guiando y acompañando a la Iglesia, pues, se pueda, podamos nosotros como Iglesia y como humanidad, pues, escuchar la voz del Espíritu a través de tantas realidades, tantos problemas sociales que queremos nosotros escuchar para atender, para responder adecuadamente, para que también como Iglesia crezcamos en fraternidad, en unidad, en diversidad, en apertura, también al mundo contemporáneo y sepamos siempre escuchar esta voz del Espíritu, porque lo propio de la Compañía de Jesús es, y se nos, eso se nos regala, ese don se nos regala en los ejercicios espirituales, es el don del discernimiento, la posibilidad de escuchar al Espíritu y de responderle siempre. Pongamos los ojos en Dios, nuestra esperanza y presentémosle confiadamente nuestras súplicas. A cada petición vamos a responder a todos, escúchanos Padre. Para que la Compañía, según el Espíritu de San Ignacio, descubra el elemento divino de la Iglesia, incluso a través de las debilidades humanas, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que, a imitación de Ignacio, reconozcamos nuestra impotencia y pongamos toda nuestra esperanza en Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que continuemos experimentando el conocimiento interno de Dios, de su amor y su providencia, descubierto y vivido por nuestro Padre Ignacio, hasta las últimas consecuencias, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que, como Él, utilicemos los medios humanos como instrumentos necesarios, pero confiando sobre todo en la acción de Dios, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que nuestra esperanza se vuelva apostólica, arraigada en todas nuestras obras, para la gloria de Dios y servicio de los hombres, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Seguimos pidiendo también, así como hoy es un día muy especial que, en la que nos vemos muy unidos, los jesuitas y las laicas y laicos ignacianos, también unimos a esta celebración a todas las congregaciones religiosas de inspiración ignaciana. hay muchas también en la iglesia congregaciones con la inspiración que viven desde el espíritu ignaciano y desde la inspiración de los ejercicios espirituales, congregaciones a veces fundadas por varios jesuitas, congregaciones sobre todo de vida religiosa femenil, entonces, pues queremos también agradecer por su existencia, por el don que han sido y por todo el trabajo que realizan. Escúchanos Padre. Escucha Padre las oraciones que te presentamos, que te presentamos como mínima compañía de Jesús, danos siempre el don de poder escuchar en nuestra propia vida y como cuerpo apostólico, como obra también educativa aquí en el Colegio Instituto Oriente, la voz de Dios, la voz de Dios que se manifiesta en tanta realidades para que habiéndola escuchada nos pongamos a tu servicio por Jesucristo nuestro Señor junto con el pan y el vino ofrecemos nuestra vida al Señor. de esto que te doy es vino y pan Señor de esto que te doy es mi trabajo es mi corazón mi alma es mi gozo y mi pasión el esfuerzo de mi camino es mi gozo y mi dolor es la ilusión son mis sueños es mi gozo y mi llorar es mi canto y mi oración Toma mi vida vola en tu corazón dame tu mano y llévame y llévame cámbiame cámbiame y mi vino en tu sangre y en tu sangre ya mi Señor renuévame límpiame y sálvame Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio de ustedes es agradable a Dios Padre, todo misericordioso. Acepta complacido Señor las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Royola y concédenos que estos sagrados misterios fuente de toda santificación, nos santifiquen también en la verdad y el amor. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios misericordioso y fiel para con la humanidad, porque llamaste a San Ignacio a la compañía de tu hijo, para que encendido en tu amor, inflamase a otros muchos a buscar tu mayor gloria. Propágase por todas partes tu mayor servicio y ofreciese a tu pueblo una compañía, señalada por la caridad apostólica en Jesucristo nuestro Señor. Por eso, por don tan grande recibido, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde aquella noche, este es el sacramento que fortalece y alimenta nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro Obispo Víctor, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, todas las mujeres y hombres que especialmente en este día celebramos a Ignacio de Loyola, y que comparten el carisma ignaciano, que caminan desde la espiritualidad de la compañía de Jesús, que colaboran en la misión de este cuerpo, esa misión que tú nos has encomendado. Llévanos a todos a la perfección en el amor y el servicio. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Queremos hacer memoria especialmente hoy de todos los jesuitas difuntos que murieron a raíz, a causa de la pandemia a lo largo de este año. También pedir por todas las benefactoras y benefactores de la compañía de Jesús difuntos. A todos ellos admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros así, para que así un día junto con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, San Pedro Fabro, y todos los demás santos de la compañía de Jesús. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, líbranos de no vivir en ese discernimiento constante para escucharte, para encontrarte, para servirte, para responder a ese proyecto que tú tienes. Con la humanidad, desde el cual nosotros, desde nuestro trabajo queremos colaborar. Líbranos de no desapegarnos también de aquello que nos ata, de aquello que nos impide ser libres para servirte de manera más disponible en nuestro mundo. Y concédenos la paz en nuestros días para que Dios, por tu misericordia, veamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa en nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Regalémonos en sana distancia, un signo de la paz que solamente Dios puede dar. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, tempia de nosotros. Cordero de Dios, quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanas, hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, el que nos invita a estar siempre a su lado. Quien nos invita, y por medio del Espíritu, a conocerlo internamente, a amarlo y a seguirlo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Gracias. 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 La compañía de Jesús comenzó a celebrar un año jubilar, un año jubilar en el que se hace memoria de los 500 años del cañonazo recibido, cañonazo que sufrió Ignacio en Pamplona, en la batalla. Porque a partir de ese cañonazo, pues, Ignacio de Loyola, pues, ahora como lo decíamos hace rato, cambió, giró su vida. Y ese cañonazo fue el inicio de toda esta historia, que incluye la fundación de la compañía de Jesús. Ahí está, pues, el origen de que también nosotros, nosotras, quienes nos conocemos, compartimos el camino ignaciano, quienes colaboramos en el colegio, pues, nos hayamos conocido. Es de gran importancia para nosotros ese momento, ese hecho histórico, significativo, que, por supuesto y ante todo, nos invita a vivir ese mismo proceso en nosotros. Ese proceso de constantemente, siempre girar la brújula de nuestra vida, el rumbo que llevamos, siempre mirando hacia nuevos horizontes, pero hacia el horizonte, sobre todo, del proyecto de Dios. Este proyecto de Dios, este proyecto de Dios, que nos va invitando a mirar la realidad y a responderle ahí, desde lo que cada uno es y tiene. Y a seguir siempre en ese constante proceso espiritual de nacimiento, de renovación, para que se nos dé el don, como a Ignacio de Loyola, de mirar nuevas todas las cosas. Pues, bueno, esta es la celebración de Ignacio de Loyola y en el marco de estos 500 años de la conversión, de su conversión, nosotros hemos de vivir también ese proceso de conversión constante. Toda la vida es ese proceso, ese proceso de renacer, de convertirnos, para vivir cada día más en comunión con otros, con la creación y con Dios. Vamos, pues, con ese espíritu de celebración a culminar esta Eucaristía. Oremos, Señor, el sacrificio de alabanza que te ofrecemos, ofrecido para darte gracias, en la fiesta de San Ignacio de Loyola, nos lleve siempre a glorificar tu inmensa gloria, manifestada en todas y en todos, por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios, que es amor y misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté y permanezca siempre. Podemos ir en paz a seguir celebrando la vida. Gracias. Nos ven. Gracias. Fue navegando sin timón, el mar abierto me abandona la razón. Apenas y sobrevivo como un niño perdido, busco algo que no hay en el mundo. Más de repente llegas tú, y en tu palabra el faro del hablar calor. Llévame a puerto seguro, donde hay un futuro, donde exista un cielo más azul. Tu palabra es la esperanza, que nos quedamos tantas almas. Mezclador, tú serás el viento nuevo. Tú serás el amigo, que nos lleva a un mundo nuevo. En tu gran corazón, infinito. En tu gran corazón, infinito. De la gran corazón, infinito. Oh, 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 oh